Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez reunidos en este videíto del día de hoy. Y claro, son unas fechas muy melancólicas. Algunos de ustedes ya están en contacto con su persona especial, otros todavía no saben nada, y hay quienes están apenas tomando la decisión de dejar una relación o entrar en contacto cero. Todas estas son emociones muy fuertes para el ser humano, para nosotros, ya que significan cambios. Y como siempre les he dicho, cambiar cuesta muchísimo porque nos mueve de lo conocido a lo desconocido. Dejar ir, soltar, cuesta muchísimo porque es confiar. Es verdaderamente hacer un pacto contigo misma, contigo mismo, y decir, voy a cambiar estos patrones, voy a aprender a fluir, voy a escuchar al universo, voy a recibir las señales, y esa parte mía tan mística, esa voz interior, mi ser divino, voy a dejar que comience a vibrar en armonía con mi yo físico. Y es que a veces estamos luchando con eso tuyo que tú tienes, que es instintivo, con lo que naciste, ese que de pronto suena el teléfono y tú ya sabes quién es, eso que de pronto tienes un presentimiento, algo que te hace sentir algo, ver algo. Todos lo tenemos. Sin embargo, cuando estamos en el mundo físico de la ansiedad, de la carencia, del no tengo, de por qué a mí no se me hacen las cosas, y nos aferramos a eso que nos duele, estamos bloqueando, mi amor, los milagros de nuestra vida. Yo te voy a decir que en algún momento de mi vida yo también trataba de controlar el desenlace de las situaciones. Y era cuando menos sucedía lo que yo quería. Cuando comencé a fluir, cuando comencé a decir a Dios o al universo, ok, tú no quieres esto para mí, hagámoslo a tu modo. Dime qué sí quieres para mí. Dime cómo sí quieres que sea. Y esto tiene que ver con el trabajo, con los sueños, con el amor, con lo que tú estés buscando en la vida, que no todos tenemos el mismo camino, ¿verdad? Pero cuando soltamos tantito, descansa nuestro cuerpo, y es lo que yo les quiero invitar a hacer en estas fiestas. En vez de diciembre, o cuando sea, esto lo pueden hacer en el mes que sea, pero fin de año como que nos marca mentalmente como que un final y un comienzo. Y es que el calendario no se equivoca, por algo es así. Soltamos tantito, incluso nos dejamos de cuidar un poco, comemos un poco más. Y no es malo, es bueno, porque nos relajamos. Y cuando nos relajamos es cuando suceden las cosas. Yo te invito, mi vida, que si llevas haciendo lo mismo todo el tiempo, si llevas con ese sufrimiento por lo que sea, o eso atorado en tu vida, aquí estamos tocando mucho el tema de los exes, pero puede ser cualquier cosa, le hables a tu cuerpo. Y es lo que yo te quiero enseñar a hacer en este video. Nuestro cuerpo nos oye, nuestro cuerpo nos escucha. Se ha comprobado científicamente científicamente que cuando una persona está recibiendo quimioterapia frente a una ventana que da a un bosque, o a un campo, o a un jardín, al aire libre, o al cielo, el tratamiento es mucho más eficaz que cuando está en un cuarto mirando una pared. Esto mismo te sucede a ti. Si tú de verdad quieres recuperarte, pero estás todo el tiempo con una barrera, como que tuvieras una pared frente a tus ojos, tu evolución emocional será mucho más lenta, tu dolor más presente en todos los momentos, tu ansiedad más grande. Ahora, yo no te digo que todo el día podemos estar mirando el campo, pero sí quitarte esas barreras que tienes enfrente y pensar que te estás muriendo porque alguien no te valida o no te quiere o porque no te dan ese trabajo. Si tú supieras que esa persona que te está rechazando ahora, quien sea, y repito, puede ser en cualquier campo de tu vida algo que no te está saliendo, se va a arrepentir algún día por lo que está haciendo, que no le va a alcanzar la vida para darse de topes con la pared por haberte rechazado o por no haberte valorado cuando tú estabas ahí, ¿qué pensarías? ¿Estarías tan angustiada? Entonces cuando tú le hablas a tu cuerpo antes de dormir y le dices simplemente te pido que le digas esto a tu cuerpo y a tu mente no necesitas este sufrimiento, ya no lo necesitas, ya no necesito, háblale a tu cuerpo y abrázate en ese momento, estás a solas contigo, con la persona que vas a estar hasta el último día de tu vida, abrázate, abrázate fuerte, cierra tus ojos y di, no necesitamos amar desde la carencia, no necesito amar desde el dolor, ya no necesito miserias, pero de nadie, no necesito rechazo, no necesito que me juzguen, yo no necesito repetir el dolor que alguna vez quizás viví, porque yo si te creo mi amor que has sufrido, quizás te tocó difícil, quizás tu infancia, quizás los hombres o las mujeres de tu vida, o estás en un momento en que no hay dinero, no hay trabajo, créeme, créeme, yo he estado ahí y lo digo con toda la sinceridad de mi corazón y solamente hay dos caminos que elegir, me hundo o agarro impulso de aquí abajo y me voy hacia arriba y no me voy a hundir y con esto que tengo que soy yo, yo voy a comenzar a reprogramarme y esto te lo digo porque está en tus manos, no en la mano de otra persona, te reprogramas, reprogramas tu necesidad de dolor, de que alguien te esté rechazando, de vivir en la miseria, de la escasez, de la pobreza, de la enfermedad, no te estoy diciendo que dejes un tratamiento médico, ni siquiera que abandones la idea de regresar con esa persona, pero cuando liberas tu mente, cuando liberas tu cuerpo y de pronto te das cuenta que está en ti continuar viviendo con esa misma programación que quizás llevas años repitiendo con hombres o mujeres que se van, que están con otras, con otros y tú como basurero recibiendo toda esa energía, porque eso no es amor, mi vida, no es amor, esa persona capaz está incapacitada para dar y tú estás recibiendo todas sus programaciones, sus carencias, su falta de amor propio, su falta de visión, entonces, en vez de enredarte en ese no me quiere, no me ama y estar diciéndole eso a tu cuerpo, a tu mente que causa enfermedades, que causa ansiedad y la ansiedad causa también secuelas y hacerte todo eso por alguien que no sabe lo que es ser un ser humano sensible, empático y no porque todos nos tengan que amar, pero llega un momento que tenemos que decir ok, ya es diciembre, esta persona no me ha llamado, sí me ha llamado o sigue en el ir y venir, ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy cooperando en todo esto? ¿cuál es mi parte de estar ahí? ¿me duele? sí, voy a aceptar que hay dolor en tener que abandonar esto, en dejarlo o dejarla, en tener que mover esta zona de confort de tener una relación intermitente, en poner límites porque poner límites mis queridos amigos cuesta mucho trabajo, si lo dejamos que nos maltrate, que nos humille, pensamos que no se va a ir igual se va a ir y a veces nos arrepentimos si me hubiera acostado con él cuando me lo dijo, si le hubiera regalado el coche que ella quería, si hubiera hecho todo lo que quisiera, quizás estaría ahí conmigo y yo te quiero decir ¿a quién quieres engañar? el que está, está y quizás no está no porque tú no falgas, tiene más que ver con él o con ella que contigo, tú no naciste y grábatelo bien, tú no viniste a este mundo ni a sufrir, ni a aguantar cubetazos de agua fría, ni a que te desprecie, ni a tener que hacer lo indecible para que alguien te voltee a ver porque tú eres una joya mi amor y tienes que empezar a hablarle así a tu cuerpo, tú eres una joya, vuélvete a abrazar y di yo soy una joya, dilo ahora conmigo, yo soy una joya, ya estoy lista o listo para otro nivel de relación, ya estoy lista y listo para un amor que dura y perdura, para un amor que sana, para un amor que se queda, cuando tú te empiezas a hablar y le hablas a tu cuerpo, vamos a sanar, díselo porque tu cuerpo es tu mejor amiga o tu mejor amigo y te estás tratando como que fueras tu peor enemigo, vamos a tratar de sanar juntos, díselo, vamos a tratar de buscar experiencias que nos causen placer, felicidad, vamos a comenzar a cambiar viejos patrones por nuevos patrones, comer más sano porque mi cuerpo es mi mejor amigo y yo me amo, elegir diferente, tengo la maravilla de mí, tengo la maravilla de existir, de verdad eliges la abundancia porque todos decimos que queremos, pero la diferencia de dos personas que quiebran económicamente en el mismo momento de la vida, vamos a poner en diferentes países, es también la actitud, lo que hacen con ese dolor, lo que hacen con esa caída, si te caíste, si quizás este año cosas no salieron, otras si, probablemente si, en donde quieres poner mi amor tus ojos, quieres seguir maltratando tu cuerpo por alguien, que seguramente no está haciendo lo mismo por ti, quieres seguir esperando que alguien se decida cuando tú no eres una opción, eres una belleza, eres alguien que tiene un corazón inmenso, si esa persona no ha podido valorar tu manera de amar, de entregarte, tienes que hablarle a tu cuerpo y decirle, ya estoy lista, ya estoy listo para recibir el verdadero amor que dura y perdura a ese hombre, a esa mujer que amen estar conmigo, a ese hombre, a esa mujer que me abrace en las noches, quiero ser la mejor amiga de mi pareja, quiero poder dar pero también recibir desde el amor propio, cuando tú cambias tu diálogo y de verdad sueltas y cada vez que te venga a la cabeza el alacrán, es que el alacrán, es que el alacrán estaba en Instagram con siete mulatas de fuego, acuérdate que quizás a esa persona en un momento dado no le alcance la vida para arrepentirse por haberte dejado porque sabes que aunque parezca muy feliz, aunque se case y tenga siete hijos y la casita y el perrito y bueno el arbolito y todo hay momentos que la vida nos dobla sin siquiera que nos podamos defender pum nos llega eso a todos nos ha pasado verdad porque la vida no es predecible y es la incertidumbre la que nos vuelve locos y entonces cuando él esté en esos procesos que el universo Dios lo va a poner ahí tú quizás ni siquiera te enteres pero por la cabeza se va a acordar de tu amor por la cabeza va a decir era una extraordinaria mujer era un extraordinario hombre créeme yo le doy sesiones también a mis alacranes y me lo dice pero esa persona ya avanzó o a veces no o a veces hay reencuentros pero tú se lo tienes que dejar al universo y dejar de batallar y de pelear contra la vida contra el remolino contra la ola saca esa cabeza este fin de año respira abraza muchísimo a la gente que te ama pásatela increíble si no tienes con quien pasar las fiestas pon una película de Netflix sírvete una copita de vino celebra que estás acá mi amor y que a todos en un momento dado nos va a tocar tocar fondo nos va a tocar estar de frente con nuestras decisiones buenas o malas como a ti te tocaría estar de frente si no comienzas a cambiar y sigues en el dolor y dolor y un día vas a decir ¿por qué? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿por qué me quedé aquí? ¿por qué no quise? no quise avanzar porque sí puedes sí puedes avanzar sí puedes avanzar claro que sí con este video yo te quiero dejar el día de hoy Dios te bendiga siempre en cada paso que das buen camino no imaginé que mi locura te fuera a enloquecer me subes la temperatura me pierdo en el placer me desarmaste con ternura inocente travesura perdí el control ay que no pues como herde la dulzura que yo soy tu banano y también la cura mi sangre es latina mi beso francés yo soy de otro planeta soy mucha mujer ven que la noche nos espera tu piel morena suave es como crema yo puedo ser bonita y también cruel tú dime que jugamos yo juego también